Los autores, Cecilio Gordillo, me emociono cuando hablo de Cecilio Gordillo, perdona. Lo conozco desde hace, desde que yo me afilé, ya mucho tiempo, y para mí es un referente de lucha, de persistencia, siempre en todos los congresos, los plenos, en las plenarias, arreaba con su caja de libros y nos metía en la cabeza la necesidad de que la historia del anarquismo, la historia de las anarquistas, de los anarquistas, no podía permanecer silenciada y que había que recuperarla. Y han ido contribuyendo a realizar un proyecto increíble, como es el proyecto, por ejemplo, de Todos los Nombres. Y bueno, en base a ese proyecto de Todos los Nombres, pues aparece Manolito Rastamán, dibujante, que es un dibujante afiliado a CGT desde hace muchos años, y que colabora en el Rojo y Negro, que se denomina dibujante precario. Proletario, proletario. Proletario. Bueno, esta zona... Precario también. Precario también. Y bueno, se le ocurre a los dos, tanto a Cecilio como a Manolito, hacer este libro. Yo tenía seis años cuando fueron a por mi madre. Es el sitio de la fosa. Es la fosa. No hay pueblo en España donde no haya víctimas del franquismo, ¿no? Lo que pasa, que no se ha destapado hasta ahora. En el 1998, un grupo de antiguos miembros y cargos del sindicato, que estábamos ya hasta las narices de tantos cargos, nos pusimos en huelga de hambre y dijimos, ahora vamos a hacer lo que queramos. Y nos metimos en el tema de memoria histórica. Empezamos a elaborar proyectos, empezamos a desarrollar esos proyectos, que en un principio era solamente de recuperar a los personajes malditos de la historia de España de los últimos 100 años. O sea, los anarquistas, que son los malditos. Y tanto el éxito que estaba teniendo la propuesta, pues nos metimos en varios temas, ¿no? Y uno de ellos era crear una página web, que entonces empezaba Internet a tener un cierto escalado y sacámoslo de la página web de todos los nombres, ¿no? Donde solamente iban represaliados de Andalucía, Extremadura y Norte de África, que era nuestro área de influencia, ¿no? Bueno, esa página tiene hoy 161.600, algo así. Y seguimos, no se sabe hasta dónde, ¿no? Porque incluso en algunos momentos hemos pensado en ir metiendo grupos nuevos. Ahora estamos replanteándonos, asumir dentro de un colectivo nuevo a los que eran los hetoreros insumisos, que son realmente los últimos presos del franquismo y de la democracia. Y cuando sale lo de la columna de la muerte entre Sevilla y Badajoz, y resumo está que ese libro lleva un listado de más de 4.000 personas, pues imagínense. Yo no sabía que yo tenía un tío fusilado y me entero por un libro, porque entre otras cosas en la familia de eso no se habla. Pero igual que yo, eran miles de personas. ¿Y qué hicimos? Pues ese era el argumento fundamental para crear la página de todos los nombres. Y de pronto nos vimos con listados eternos de todo tipo. De esa gente que estuvieron en los campos nazis, pasando por gente que fueron al exilio, pasaron por gente que habían sido robados su patrimonio. Cartas personales de instituciones nunca nos han dado ni un solo dato. Ni siquiera los ayuntamientos. ¿Ustedes sabéis cuál es el grupo más importante que hay de arqueólogos en España? No, ¿verdad? No sé si os suena a accionar. ¿A que sí? Que aquí de 100 cuerpos que recupere de una fosa común, si salen 3 en analíticas favorables, ya son muchas. 35 forenses tenemos en Ucrania. Y aquí ni uno. ¿Ustedes sabéis que hay una unidad de la Guardia Civil especializada en exhumaciones de fosas comunes? ¿Sabéis si en alguna ocasión esa unidad de la Guardia Civil interviene en España? No. ¿En Bosnia? Sí. ¿En Guatemala? Sí. ¿En Honduras? Sí. ¿En España? No. Si miráis la nueva ley y las últimas declaraciones de los responsables de la memoria histórica del Ministerio de la Presidencia, ellos ya tienen un censo. Pero cuando tú le preguntas qué grupos humanos componen ese censo, no te dicen nada. Por lo tanto, es mentira. No tienen un censo. El censo es imprescindible si se quiere hacer algo. En este país todavía existen miles de desaparecidos, sabiendo que este es un país donde en cuanto naces ya está fichado. Pero cuando tú mueres, entre el 36 y el 39, tú estás desaparecido y no figura tu muerte en ningún sitio. ¿Sabéis usted de cuánto vale la inscripción en el libro de registro de un desaparecido de la guerra? Pues nosotros, que lo hicimos de oferta, nos costó 2.500 euros. Es lamentable que aún en este país no exista una oficina que se lleva reclamando desde siempre, la atención a las víctimas del franquismo. Y el Estado no sabe, no contesta a ese tipo de pregunta que era más normal en cualquier parte del mundo. En la página web, donde existe esa base de datos, existe también una sección que se llama microbiografía. Y entonces esas microbiografías que hacen historiadores, escritores, familiares, etcétera, etcétera, se iban subiendo. Cuando se barajó la posibilidad de hacer el libro, había que hacer una selección, porque son, creo que son unas 900 microbiografías las que hay. Se hizo una primera selección, donde tampoco nos interesaba que fueran los de siempre. Gente que era, podían ser conocidos, pero no conocían la gente un poco de la historia. Bueno, ahora yo, ¿ahora qué digo yo? ¿Ahora qué digo yo, aquí? Yo he dibujado el libro, Cecilio y Gonzalo Acosta, ellos me ayudaron a encontrar el camino este del libro, porque yo en un principio lo que quería era sacar a la luz a los nuestros, a los anarquistas, a la gente libertaria, que fueron represaliados. Hay que recordar que en el Estado en aquella época había aproximadamente un millón y medio de afiliados al movimiento libertario. Entonces, evidentemente, la represión más dura y más grande, por lógica, recayó sobre nuestra gente, ¿no? No es lo mismo ver una lista de personas con nombres que verlos un poco físicamente. En algunos casos no hay foto, no había foto de algunos personajes, o sea, que me los tuve que inventar. Sí que venía alguna descripción de ellos, ¿no? Era alto, moreno, con la nariz aguileña, ya no sé qué, ¿no? Bueno, pues ahí voy, ¿no? Siento un orgullo especial con este libro, ¿vale? Porque he conseguido... Sí, he conseguido realizar un pequeño sueño mío, ¿no? Que era aportar algo a lo que se puede llamar un poco la historia libertaria, pues más contento que un cochino en un barrizal, ¿no? El proyecto del libro surge, bueno, pues hablando con otras personas y sobre todo porque las noticias que siempre rulan alrededor del tema este, la memoria histórica, nunca hablan de anarquistas. Siempre son republicanos, siempre son comunistas, siempre son socialistas, pero no son anarquistas. Yo sabía que era un reto difícil para mí porque no es mi estilo de dibujo, normalmente yo dibujo muñequitos y era otro registro, ¿no? Es un registro realista y, claro, uno tiene que ponerse en ello, ¿no? Porque si uno está acostumbrado a dibujar de unas maneras, pues cambiar el registro es difícil. Claro, no podía ser de humor, ¿no? Ante una temática tan seria y tal, pues tenía que ser un tema más realista y en eso me puse, ¿no? Hay un interés en los últimos años en el dibujo, en el mural, en el cómic, ¿no? Y si además tus historias se pueden traducir a esa imagen, pues la verdad es que era todo un reto. Y cuando me lo dijo el Manolito me entusiasmó, ¡hostia, qué bien, esto va a ser demasiado, ¿no? Y yo creo que ha sido una buena apuesta. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora, por lo menos, sabrán lo que son hombres de verdad. Yo lo he pasado bien dibujando y destapando eso, pero lo he pasado muy mal porque, claro, ahí salen nueve biografías, ¿no? Nada más, ¿no? Claro, para elegir nueve me he tenido que leer cien. Y entonces, claro, al final se te quedaba un cuerpecico bastante lastimado, ¿no? No nos vale con que me digas el nombre de un tío, sino el nombre, y aquí tienes su rostro, que te ayuda a hacerte algo más de imaginación, pero además conoces qué profesión era, dónde trabajaba, cuántos hijos, si no tenía hijos, si estaba refugado, en fin, lo que cada uno escribiera sobre esas personas, ¿no? El objetivo era destapar y hacer este, digamos, de alguna manera, reconocimiento a esta gente, recuperar esas vidas de esa gente, que yo creo que era lo importante, ¿no? Que eran famosas, pero a nivel local, ¿no? Por ejemplo, hay una miocropiografía de Miguel Arcas, que fue un hombre importante en Sevilla, en el mundo libertario, fue el que firmó él y sus hermanos, los hermanos Arcas, firmaron el convenio, el famoso convenio de la construcción de seis horas y tal. Fuera de Sevilla, yo, por ejemplo, no conocía a los hermanos Arcas, ¿no? Y ahora soy de los hermanos Arcas, ¿vale? Porque los conozco y sé lo que han hecho, lo que hicieron, lo que se jugaron y hasta dónde llegaron. Para mí es rescatar a esas personas, ¿no? Es darle humanidad a esos nombres, que yo creo que eso es lo interesante. Por ejemplo, ahora que tanto hablan de la mujer represaliada, la mujer nunca había sido víctima del franquismo oficialmente, hasta que nosotros en Andalucía lo propusimos y la nueva ley de memoria democrática ya han asumido que la mujer también tiene derecho a ser víctima del franquismo, ¿no? Salí bastante dañado, digamos, de las mujeres de Grazalema. Es un asesinato de 15 mujeres y un niño de 12 años. Algunas no tenían ni vinculación siquiera con el mundo libertario, sino sus familiares. Como ellos habían huido, digamos, no estaban en la zona y ellas se quedaron, pues las castigaron, las reprimieron, las mataron de la peor de las maneras, ¿no? Y al crío, pues, por lo que se deduce, andaría por ahí y vio el tema y lo cogieron los fascistas y le hicieron cavar el agujero y lo mataron, ¿no? Yo no sé cómo tenían ese corazón, ¿no? Si es que tienen, ¿no? Para hacer eso a sangre fría con gente que no había cogido una pistola. Lo pasé mal, pero me alegro de haberla hecho. A Lorca lo fusilaron con... Habían unos banderilleros y un torero, creo. Y resulta que, pues, que había alguno de la CNT, ¿no? Y había uno en concreto que no tenía ni familia. O sea, que el tío estaba solo, lo fusilaron y tal, y entonces nadie reclamó, ¿no? Entonces CGT, ¿sabes? Se presentó como familia ideológica de ese hombre, ¿no? Algo novedoso, ¿no? Para que tú veas dónde puede ir el tema de CGT, que se puede llegar más lejos de lo que llegamos. Yo en CGT es que llevo muchos años dibujando, y haciendo carteles, haciendo de todo, entonces la vinculación es fácil, ¿no? También como publico en El Rojo y Negro mensualmente, pues, de alguna manera, tengo ese pequeño camino, digamos, abierto para que cuando lanzo una propuesta, si es atractiva, evidentemente, que este libro lo es, pues salga adelante, ¿no? Entonces esa facilidad la tienes. ¿Cómo se hace una reparación a un fusilado? ¿Cómo se hace una reparación a un hombre desaparecido? O a una mujer. ¿Cómo se hace una reparación a veces de tal? Y yo creo que nuestro trabajo ha sido fundamentalmente, es la mejor reparación es hablar de él, que se conozca a él o a ella. ¿Cómo murió? ¿Cómo vivió? ¿Cuál era su proyecto de vida? Etcétera, etcétera. Y esa es un poco lo que yo nunca confío en que haga el Estado. Toda esta ley que han hecho es un puto escaparate. No habla de los verdugos esta ley. Esa gente, si hay ciento sesenta y pico mil nombres ahí, ¿Quién mató a esos ciento sesenta y pico mil personas? Estamos haciendo un reconocimiento a esta gente, que hasta ahora en el mundo libertario tampoco se había dado, ¿eh? O sea, ninguna organización libertaria ha reclamado a sus muertos, ¿no? Nosotros y centenares de miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia. Lo injusto que es la vida, no la vida. Los humanos somos injustos. Los humanos somos injustos.